Muchachos, disculpen un poco la tardanza, hoy hemos tenido mucho trabajo y ha sido difícil todo el tema de atención en redes sociales, en Whatsapp, todo el apoyo en Whatsapp, la respuesta en Whatsapp y redes sociales ha sido difícil hoy porque, vuelvo y repito, las redes sociales las respondo yo directamente. Entonces, en esta cuarentena es complicado, es complicado porque le toca a uno ser todero, somos solo Esteban, Jessica, yo y el costeño, movilizándonos, movilizándose en ellos un poco, Esteban y todos los que están en la obra, pero Jessica y yo más que todo aquí en teletrabajo, Jessica en su casa, yo acá, el costeño también. Entonces, ahorita le doy ingreso a IdeaBase, regalame un segundito, yo hago la introducción. Entonces, ha sido difícil porque, pues, le toca a uno despachar, le toca a uno, pues, prácticamente realizar toda esta gestión de recibo de mercancía, despacho de mercancía y no es fácil, o sea, despachar 10, 12, 15 envíos diarios y fuera de eso preparar los envíos, preparar los contenidos, preparar todo es difícil. Entonces, vuelvo y reitero, tengan un poco de paciencia, que en los grupos a veces no respondo inmediatamente, pero siempre trato de bajar el carrete del WhatsApp para poder darle atención a todos en las asesorías. Además, tenemos dos horas de asesorías, que fue donde nació algo de lo que, una de las ideas que me surgió para realizar este envío, y es lo siguiente. Ah, bueno, no, recuerden que primero van los anuncios parroquiales. Obviamente, les toca chuparse en los anuncios parroquiales porque necesitamos que cada día se una más gente a esta cultura de Hágalo en Casa, que cada día se una más gente y crean que el taller de esta forma en línea es ir a resultados. Del grupo cuarentena, que fue el grupo que quedó, nosotros veníamos con grupos 1, 2, 3, 4, 5, y llegamos hasta el 58, y en el 58 ese fue el grupo cuarentena, porque en el 58, que normalmente era un grupo para 30, 35 personas, resultó ser un grupo que en este momento van 95 personas. Gente de ellos lo llamo el grupo cuarentena porque, pues, obviamente, estamos esperando que sea la época del presencial, pero en el grupo cuarentena nos dimos cuenta que realizando las clases martes y sábado se puede lograr también, y realizando las asesorías de 11 a 12 y de 2 a 3 se puede lograr también realizar el proyecto. Entonces, anímense, inscríbanse, que en algún momento lo podemos hacer presencial. Por el momento pueden aprender a realizar su proyecto. Yo creo que una banda de mejor asesorados, como siempre lo he dicho, mejor asesorados que presencialmente, porque presencialmente, obviamente, es muy bacana conocernos todos, la experiencia, pero no hay nada mejor que los ejemplos que exponemos virtualmente. Y hacemos clases con el grupo virtualmente y tratamos de dar todo el contenido virtualmente. Son 12 clases, básicamente, en mes y medio, en que se cumple el ciclo. Y vuelve y se repite. Entonces, si te inscribes, puedes volver a ver una clase que te perdiste o puedes volver a repetir la clase. Entonces, el ciclo son 12 clases. ¿Listo? El taller para las clases, no, estamos en este momento en línea, hombre, porque no podemos tener aglomeraciones de personas por el tema de la cuarentena, pero tenemos todo en línea. Despacho de herramientas, despacho de herrajes, despacho de material cortado. Y estamos dando la clase los martes a las 9 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. También tenemos el taller de tapicería. El taller de tapicería para que se inscriban, para que apoyen al amigo Ever, experto en tapicería. ¿Dónde te inscribes, Andrés? Me escribes y yo te mando todo el tema para la inscripción. ¿Listo? Ricardo, ahí entró Ricardo. Vea, mallas de seguridad para el que necesite mallas de seguridad también. Bueno, esta semana ya vieron que cada semana es más herramienta la que adquieren. Muchachos, la herramienta es fundamental para realizar. Yo en la casa echo de todo, echo de todo, porque obviamente, pues, soy muy de buena y tengo toda la herramienta aquí posible, pero recuerden que los asistentes al taller también tienen derecho al alquiler de la herramienta. Apenas esté todo listo, quiero tomar el presencial cuando pase la cuarentena. Claro, por ahí en diciembre. Por ahí en diciembre que autoricen las aglomeraciones. ¿Listo? Por el momento pueden ver los en vivo, si no quieren verlo online, si no quieren todavía tener la asesoría de los grupos de WhatsApp, pero se aprende más online, como lo estamos haciendo ahora. Hombre, de verdad que las experiencias que mandan todos, hay gente que se ha inscrito en cuarentena y ya han realizado los talleres, ya han realizado su proyecto, ya han realizado su cocina, ya han realizado su mueble y todos los días me mandan, todos los días me mandan fotos de, realice este proyecto, realice este otro, porque queda mejor explicado el taller de forma en línea y lo descubrimos en cuarentena, un punto a favor de la cuarentena. De una sierra circular, hombre, yo ni siquiera en el presencial debo manejar la sierra circular, porque hay que ser muy responsables, ustedes son aprendices, son principiantes y yo no les puedo soltar una máquina con la cual se pueden de pronto hacer daño. Incluso yo vendo ciertas herramientas, como la ruteadora, solo con capacitación. Si no es con capacitación, prefiero no venderla porque seguramente se van a hacer daño o no la van a usar como es. Home Decor by Me, vean, para que compren los regalos para el Día de la Madre. Tiene unos arreglos muy bonitos, muy bonitos, listo. María los atiende súper bien. Javier, claro, las herramientas que le llegaron, no, María, Javier. ¿Qué cliente más intenso? Eh, a ver, María. Yo en asesoría y Javier llame. No mentira. Que me encanta que puedan disfrutar esas herramientas y para lo que sirven, para lo que sirven esas herramientas. Ah, no, pues sí, es un año que va a ser muy bueno, que va a ser muy bueno porque nos ayudó a aprender de que debemos saber ciertas cositas para entretenernos en la casa o debemos saber ciertas cositas para realizar mi emprendimiento o debemos saber ciertas cositas para ahorrarme mucha plata, muchachos. Pues ahorrame mucha plata, muchachos. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vea, Andrés. Yo hice el presente ya hace más de un año y ahora he reforzado mucho más con el online. Sí, porque es que yo no los dejo en solamente... Ah, si la casa mía, Ferretilandia y Herramentalandia, mejor dicho, esto es Disney. Yo no los dejo en solamente tener derecho a asistir a tantas clases o ver tantos videos. No, yo los dejo que esto sea una asesoría ilimitada continuamente. Todavía me preguntan del grupo número uno. Todavía me preguntan del grupo número uno. O sea que esto es asesoría ilimitada. ¿Listo? Camil, lo que me dices del Madecor de Primadera, en el momento pues estamos utilizando mucho maciza de primadera. También lo hemos utilizado. Es muy económico. La melamina muy dura. Daña mucho el disco, pero también es bueno. Sí, o sea, todas las melaminas son buenas. Todas las melaminas son buenas. Y usemos, pues, si estoy en otra ciudad, pues debo usar la que me exija el mercado según la ciudad. En el momento estamos utilizando maciza por el tema de que resultó ser de pronto en el top la de más calidad. ¿Listo? Crédito para las herramientas. Ay, María, por Dios bendito. Con lo que, si ahorran realizando un proyecto, ustedes mismos pueden comprar toda la herramienta que quieran. Es decir, yo en Ditecno vendía un clóset de 2 millones de pesos y un clóset de 2 millones se hace con 900. Entonces, con el otro millón 100 se hacen a toda la herramienta que quieran, muchachos. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a lo esencial. Cami, ¿me da sustito hacer ese clóset de hombre? No, hombre. Pues, ¿cómo? No, susto, no. No, no, es que es como cuando uno iba y decía, no, es que allá me trasquilan una motilada, sube el bicrece. No te preocupes. Eso, esas tablas se cortan, se organizan y listo. La rebordeadora, ¿cierto? ¿Cierto, María? La rebordeadora, maquinota, la rebordeadora es medio, es media carpintería. Eso sí, para uno entretenerse por ahí tres o cuatro cuarentenas juntas. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, muchachos. Para medírselo una cocina. Ave María, hombre, con el taller básico hacen cocinas, hacen lo que quieran, muchachos. Hugo, un saludo a Hugo. Muchachos, bueno, vamos a empezar porque es que llegamos a un tema que me llamó mucho la atención y me llamó mucho la atención porque Camilo, un recién inscrito en cuarentena, médico él, estaba en una asesoría, porque yo les doy asesorías personalizadas en ciertos horarios. Camilo me dijo, hombre, yo empecé a ver el taller y veo que no es, o sea, no solo basta, yo pensé, él me dijo, yo pensé que me bastaba con aprender diseño. Él es médico, o sea, una cosa totalmente diferente a lo que estamos hablando. Para que vean que cualquier persona puede realizar su proyecto. No me pregunten tanto, muchachos, que no me voy a devolver a responder tanta pregunta porque ya nos vamos a meter en un tema que necesita de mucha atención. Entonces. Ah, no, ese sí me interesa. ¿Cómo me inscribo? Sí. ¿Cómo se inscribe? Sí, escríbame al WhatsApp y yo te digo todos los pasos y empieza a pertenecer a la comunidad de Galancas. Bueno, no, mentiras. Muchachos, ¿cómo se inscriben? Ahí me escriben y yo les mando todo el textico para que se inscriban. Ahora sí. De resto no respondo más. Entonces. Camilo, médico, una persona totalmente común y corriente de toda la sociedad. Médicos, médicos héroes, obviamente. Bomberos, como también tengo a Javier ahí con su herramienta, aprendiendo, aprendiendo, no, gomoseando. Héroes. Entonces, no, voy a dejar los comentarios ahí un momentico para, de pronto me preguntan por otra descripción. Entonces, tenemos que esta persona, Camilo, me dice que pensó que tomar solo el curso de diseño era suficiente para realizar el proyecto. Pero cuando ingresó hace poco al taller de carpintería online, es que online no quiere decir me voy a meter a ver unos videos y ya, no. Como clases presenciales, presenciales no, clases en vivo, online. Listo. Para ciertos grupos inscritos. Y me dijo, me di cuenta de que no tenía nada si solo sabía diseñar. Y de ahí voy al taller de SketchUp que nosotros tenemos. El taller de SketchUp que nosotros tenemos es un taller que está respaldado por todo el tema de estructuras y carpintería que desarrollamos. De nada sirve saber manejar el programa si no sé medidas, si no sé calibres de materiales, si no sé profundidades, alturas, si no sé estándares de los ambientes. De nada sirve. De nada sirve porque voy a hacer una cocina de un metro veinte y una cocina tiene que llevar noventa centímetros el mueble bajo de alto. Entonces, se me ocurrió combinar este tema de demostrarle la funcionalidad del diseño junto con el conocimiento previo en herrajes y estructuras y materiales que enseñamos en el taller de carpintería. De ahí llegamos a un ambiente que me lo pedían mucho, que era el ambiente de división de espacios. Cuando yo desarrollaba muebles directamente en Ditecno, ahora no desarrollo los muebles yo directamente, no. Desarrollamos un colectivo de emprendimiento en el cual acumulamos todos los servicios que me solicitan y los direccionamos a los más de 100 emprendimientos que tenemos en este momento que han hecho el taller de Hágalo en Casa. Y ellos van tomando las cotizaciones, van tomando las cotizaciones para lograr tiempo de respuesta inmediata, para lograr entrega inmediata, para lograr especialización de acuerdo al emprendimiento. Entonces, de ahí desarrollamos toda esta forma de canalizar la cantidad de oferta y demanda. Entonces, tenemos el colectivo que desarrolla todo ese tipo de productos que ustedes, personas comunes y corrientes necesitan desarrollar. Eso es un colectivo de emprendimiento para los que no quieran realizar el taller de Hágalo en Casa. Realizar el taller de Hágalo en Casa es usted mismo hacerlo o usted mismo conseguir los instaladores que nosotros les asignamos para que le hagan la mano de obra. ¿Listo? O simplemente iniciar su emprendimiento porque Colombia sí que está mal de emprendedores en pintura, en carpintería, en diseño, en muchas cosas. En muchas cosas que necesitamos del día a día, electricidad, plomería, todos esos oficios complementarios que es lo que necesitamos aglomerar en el colectivo de emprendimiento. ¿Listo? ¿Qué vale la inscripción? En el colectivo de emprendimiento todavía no tenemos definido. El taller Hágalo en Casa vale 300 mil pesos en el cual usted ingresa a toda esta comunidad. Al taller de SketchUp, 250 mil. O sea, son unas inversiones mínimas. Unas inversiones mínimas con las cuales podemos desarrollar el proyecto. Sigo con el tema. Cuando yo estaba en Ditecno, me pedían mucho los muebles que dividían los espacios. Claro, me entregan el apartamento y yo necesito de este lado que sea mi habitación, pero que me divida el espacio con la sala. Y entonces el cliente me decía, pero yo quiero un, yo tengo un solo televisor, que yo pueda girar el televisor y verlo desde la habitación. Y cuando esté en la sala, girar el televisor y verlo desde la sala. Hombre, a nosotros nos pareció en esa época que yo hay. Entonces yo mandé a mi asesor a que hiciera el diseño y realizó el diseño normal. Cuando costeamos, yo le dije, pues eso te vale 5 millones y medio. Le dije al cliente, pero ¿cómo voy a poner yo a girar eso? Nos demoramos semana y media poniendo a girar eso. Eso estoy hablando de hace 5 o 6 años. Nos demoramos semana y media logrando desarrollar ese tema. Le doy muchas gracias a un instalador que yo tuve, que es que todavía es muy amigo mío. Ha sido colaborador mío por mucho tiempo. En este momento no. Es más, me acordé, lo voy a llamar mañana. Se llama Johan. Y Johan fue la primera persona que me realizó ese centro de telegiratorio. Y él se encargó de buscar los cerrajes. Acuérdense de la gratitud, muchachos. Súper agradecido con Johan. Mañana te contacto, Johan. Fue un instalador y ensamblador que tuve por mucho tiempo. Y que me ayudó mucho en este tema del centro de entretenimiento y giratorios. Más, el que yo coloqué en el anuncio del envío, lo hizo él. Lo hizo él. Es una venta de Editecno, pero lo hizo Johan. Entonces, muy agradecido con Johan. Mañana te contacto. Él vive en San Jerónimo. Y es un teso. Es un teso. Listo. Ahora sí. Vamos entonces a ingresar. No voy a hablar todavía del sistema giratorio del centro de entretenimiento. Voy a ver cómo desde el modelado Idea Base nos propone hacer este centro de TV giratorio. Entonces, por favor, voy acá a aceptar la solicitud de Idea Base para integrar el modelado del centro de TV giratorio que yo le solicité para poder dividir un espacio. Hola, Daniela. Hola, Cami. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Gracias. No, bueno. Cami, ¿me escuchas bien? Sí, sí. Cuéntame entonces, Daniela, por qué es importante el tema de no solo convertir el taller de SketchUp en levantar líneas o hacer dibujos o modelar algo en 3D, sino acompañarlo con una asesoría, con un conocimiento previo en estándares de carpintería. Listo. Bueno, como les estaba contando, Camila, a lo largo del en vivo, nosotros en el taller de SketchUp no solamente les vamos a dar un curso de una semana donde ustedes van a aprender a dibujar. Aparte de que aprenden a dibujar, el proyecto que nosotros desarrollamos a lo largo del taller tiene todos los requerimientos técnicos para que en el caso de que ese proyecto se fuera a desarrollar, cumpliera con las especificaciones reales de un mueble real. Y finalizando el taller, se da un espacio el último día para que cada uno traiga un proyecto específico que esté desarrollando para sí mismo, para sus casas, o para trabajos que tenga, de emprendimientos, de su empresa propia, y les ayudamos a que lo monten con todos los criterios técnicos del proyecto. Listo. Entonces, esto es una articulación de muchas cosas. O sea, si ustedes participan en todos los cursos de Hágalo en Casa, prácticamente ustedes quedan con conocimientos de carpintero o con experiencia. Qué pena, Daniela, te interrumpo un momentito. ¿Alguien dice que molesta ese bombillo que hay de atrás? O sea, que yo creo que la solución no es hacer qué? Ya, me voy a ver. Pobre la cabeza para el lado de ese bombillo. Ya me volví. Exacto. Ahí está bien. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo. Después de ustedes terminar el curso de SketchUp, de haber hecho el de carpintería, ustedes van a quedar con conocimientos más que suficientes para desarrollar un proyecto con todas las de la ley. Y lo otro es que igual que en el curso de carpintería, el curso de SketchUp no es que tengamos una hora. O sea, incluso la hora de todos los días prácticamente son dos horas. Porque hasta que cada persona no entiende el punto al que llegamos, no coge todas las herramientas, no está en el mismo punto que vamos todos, nosotros no avanzamos. Y además de esto, tenemos grupo de WhatsApp, donde siguen preguntando también desde el primer grupo hasta el día de hoy, cómo realizar los proyectos. Entonces, si van a, pues por ejemplo, nunca se explica un modelo de curvo porque no es lo normal y una persona pues ya tuvo la experiencia de que tenía que hacer una figura curva. Entonces, se dirigió al grupo de WhatsApp, escribió la pregunta, le mandamos video grabado de la pantalla explicándole cómo funcionaba todo. Entonces, no es un curso de una semana, es un curso donde ustedes reciben una asesoría virtual, pero una asesoría personalizada con cada uno. Y además de eso, tienen un espacio, yo creo que de por vida, para hacer preguntas y para seguirse especializando. Te interrumpo en un momentico. Bueno, hay dos comentarios que vi que son muy importantes y es, para los que ya hacen parte del taller de carpintería, que son nuevos, yo a ustedes les he mandado que ustedes pueden desarrollar su proyecto con asesoría en diseño y despiece con Manuela, no Daniela. Hay que dividir. Daniela es la que se encarga del tema de SketchUp, o sea, del taller, Daniela y Camila dan el taller para que ustedes puedan, ustedes mismos, aprender a desarrollar lo que Manuela les da a ustedes de una forma gratuita. Lo que pasa es que es muy diferente el objetivo, muy diferente el objetivo, yo simplemente tomar medidas y remitirme para comprar un material a desarrollar un ambiente yo mismo para un cliente o para mí, porque yo con eso no solo levanto un mobiliario, sino que levanto cualquier estructura que necesite. Entonces, esa es la diferencia, o sea, Manuela nos desarrolla el servicio, la atención de despiece y costeo del material cuando nos vas a comprar el material, pero Daniela y Camila desde a base arquitectas nos dan la capacitación para manejar el programa y así yo mismo desarrollar mi mobiliario. Otro tema que vi ahí fue que cuál era mejor hacer primero, bueno, lo puedes hacer cualquiera de los dos, puedes iniciar con SketchUp y puedes después hacer el de carpintería, vas a tener las bases en cualquier momento, las bases en cualquier momento, pero no basta con hacer solo uno, o sea, con hacer solo uno vas a quedar de pronto en el aire porque en el tema de carpintería básica hay muchos conceptos que son necesarios y en el tema de SketchUp hay muchos conceptos que no vas a aprender en carpintería básica, por eso estamos tratando de crear todo un currículum donde tengamos SketchUp, carpintería básica donde tengamos tapicería y incluso emprendimiento y el colectivo emprendimiento, muchas cosas para que no sea solamente un oficio de vaya aprenda a poner un mueble a la pared o de vaya aprenda a insertar un tornillo, sino que se vuelva la profesionalización de la carpintería en Colombia. La carpintería en Colombia no está profesionalizada, nosotros estamos tratando de que sea un oficio profesional, de que sus hijos estén orgullosos de que ustedes realicen la labor de un mobiliario, de un oficio carpintero o oficios afines a esto. Listo, por favor continúe. Bueno, contestando acá varias preguntas que habían hecho, el programa les queda instalado a ustedes, no es que hagan el curso y ya el programa se les desinstala, o sea a ustedes para acceder al curso, el día que comienza pues el curso que es en la noche, todas las tardes Jonathan que es la persona que se encarga de todo lo técnico los contacta, les ayuda de forma remota a que su computador quede con el programa instalado y después de terminar el curso el programa queda para ustedes, incluso hemos tenido casos de que actualizaron el computador, se les dañó, pasó algo, vuelven y se redirigen a nosotros las personas que ya hicieron el curso y les hemos vuelto a hacer la instalación. Entonces, el programa queda para ustedes, lo pueden seguir usando y los cursos, o sea el que estuvo desde el primer curso hasta el último puede seguir preguntando todas las veces que quiera. Muy bien, entonces iniciamos con el diseño, por favor que me tienes para yo ya darle la parte técnica de cómo debería funcionar. Listo, chicos, la RAM que tiene que tener el computador, la sugerida son 4 GB, pues la que sugiere Google SketchUp, pero hemos tenido casos de computadores que no llegan a las 4 GB y el programa les ha rodado, porque el programa es demasiado amigable, demasiado sencillo, entonces nosotros antes de que ustedes hagan la inscripción verificamos que el computador si le reciba el programa a los que tienen dudas, listo. Ya se te va a mostrar, entonces cambia mi computador para que revisemos el modo. Dale, yo voy a ir acá por unos taladritos mientras vos vas explicando el diseño, listo, para yo enseñarles ahorita cómo funciona la RAM. De una, acá a mí. Bueno, entonces, este modelo como ustedes ven se realizó en SketchUp, Google SketchUp, que es una interfaz súper sencilla, es un plano cartesiano, en el que ustedes pueden rotar y pueden ver lo que ustedes modelen por todos los lados, entonces. Este modelo, la idea era tener una división entre dos espacios, que vamos a suponer que esté acá inicial en la sala y que el que está en la parte de atrás es una habitación, entonces el mueble funciona como división. ¿Cuánto cuesta el curso y en qué horario? Bueno, chicos, el curso cuesta 250 mil pesos y el horario es de 8 a 9 de la noche durante todos los días de una semana, o sea, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Bien, para las personas que han hecho cursos en Hágalo en Casa, o sea, que no es la primera vez que realizan el curso, el valor es 200 mil pesos, o sea, tienen un bono de 50 mil pesos por ser parte de la familia, hágalo en casa. ¿Listo? Idea Base es una empresa de arquitectos, una oficina de arquitectura y somos los que editamos el curso, pues nosotros nos dedicamos a diseñar todos los días, entonces es para compartirles estos conocimientos de modelado y de diseño. Bien, entonces les estaba contando, la placa del medio, que es la del televisor, se puede girar desde el centro para generar que los dos espacios tengan acceso y visibilidad del televisor, entonces además de eso, tiene ya unos muebles fijos, que son unas repisas laterales y unas cajitas, entonces como pueden ver, aparte de que hice el modelo del mueble, SketchUp tiene una biblioteca súper amplia para descargar elementos y le puse de una vez el televisor. Bueno, Camilo, ¿estás viendo bien? Sí, sí, perfecto. Bueno. Chico, los que están pidiendo que el número que se quieren inscribir, si quieren escriben a Idea Base o hágalo en casa y ahí les contestamos para la inscripción. ¿Listo? Exactamente. Ahí, básicamente, inscribirse es muy fácil y lo bueno es que eso, lo estamos haciendo cada cuánto, Dani, cada 15. Cada 15 días estamos empezando uno. Chicos, los que no quieran ver comentarios, es súper fácil, bajen todos los comentarios hasta el primero y después le dan como un golpecito duro hacia abajo para que puedan ver el modelo mejor. Y yo tengo otra pregunta mejor. Bueno. Si yo realizo el taller de SketchUp, obviamente yo quedo con el tema de la asesoría en WhatsApp, ¿cierto? Sí, claro. Quedas con temas de asesoría, esos grupos han estado ahí desde siempre. Eso, pero voy a lo siguiente. Ay, Adriana, Adriana Vaca, le estoy asesorando en el diseño que realizó la semana pasada en el taller de SketchUp. Están haciendo un estudio súper bonito y yo me encargo en las asesorías que tienen de 11 a 12, de 2 a 3, de perfeccionarles los temas ya de materiales y de estructuras. Es decir, yo le digo, Adriana, eso ahí no te va a dar por la altura o te recomiendo más X o Y profundidad. Entonces, vean la importancia. No solamente es el taller de SketchUp, sino la asesoría que tienen en estructuras, materiales, herrajes. Y herrajes como este. Bueno, ¿cómo vamos a poner a funcionar ese centro de TV giratorio? Y entonces, ese fue cuando pasó el primer centro de TV giratorio que vendimos una división de espacios. Mejor dicho, fue la locura. Nosotros obviamente nos buscaban mucho por los centros de entretenimiento, pero cuando nos pusieron a girar eso, nosotros lo primero que dijimos fue un rodamiento. Entonces, un rodamiento y acoplemos un pivote o una varilla para que pongamos a funcionar esto. Alguien ahorita le escuché, ah, un pivote de puerta, sí. Y los cables, ¿qué vas a hacer con los cables que van desde el mueble bajo hasta el televisor? Para que los cables no se afecten a la hora de girar todo ese panel. ¿Qué vas a hacer con esos cables? Todas esas preguntas nos las hicimos nosotros. Si ponemos un rodamiento y le ponemos una varilla que atraviesa el tablón de lado a lado, empiezan los cables a enredarse ni a jalar el televisor. O sea, es algo súper complejo porque obviamente hay que buscar la funcionalidad del diseño. Yo peleaba mucho con las personas que me diseñaban porque me pegaban neveras hasta el techo. Entonces, hay las cosas que nos mandan a nosotros a la guerra y por eso la importancia de este taller, porque va acompañado de toda la asesoría en estructuras, en estructuras que difícilmente, y me atrevo a decir difícilmente porque hemos tenido infinidad de arquitectos en el taller y ustedes mismos, Daniela y Camila, lo saben, que difícilmente en la carrera de arquitectura se aprende carpintería. Difícilmente. Y la carpintería es un tema fundamental en el mobiliario, en los acabados de cualquier hogar o cualquier apartamento, oficina. Entonces, es muy importante esto. Listo. Ahora vamos. ¿Cómo resolvimos este tema? Llega Johan. Recuerde que yo soy muy agradecido. Llega Johan y me dice, Camilo, conseguí este RAJ. Bueno, simplemente son dos platinas acompañadas de unas balineras que giran con tan buena suerte que tenían una perforación central. Entonces, ¿qué hago yo? El panel que Daniela nos está mostrando ahí, vea, me lo dejas ahí, por favor, me lo dejas todo así abierto. Eso. El panel debe llevar dos platinas de estas. Bueno, ¿cómo la voy a pegar yo del tablón y del mueble? Listo. Yo hago una perforación, obviamente, con broca sierra para que coincida con estas perforaciones. Y por ahí puedan pasar los cables. Yo no estoy diciendo que el panel pueda girar como si fuera una puerta giratoria siempre. Hay que ser muy claros con el cliente y decirle, lo podés girar en esta forma y lo podés devolver en esta forma. Como cuando a uno le venden una herramienta. Por ejemplo, la ruteadora. La ruteadora dice, la tienes que trabajar de izquierda a derecha. Listo. Si sos derecho. Eso. Obviamente. Hay que seguir las normas. Hay que girar el panel de una forma y devolverlo de la otra, de la misma, de la forma como lo giró. Para que los cables tengan un movimiento y se desplieguen otra vez. Hay que ser también, obviamente, muy claros con los clientes a la hora de hacerle una venta. Eso sí, ya de sentido común. No vender por vender. Si alguien quiere. Ah, no. Es que yo quiero que me gire siempre. Bueno, señor. No le vendo. Y listo. Esa es la solución. Entonces, esta platina se ubica en el mueble y se ubica en el panel que vamos a hacer. Ese panel lo vamos a hacer de un calibre alrededor de 6 centímetros. Entonces, como si fuera una repisa flotante para que me coincida con las perforaciones que tiene el herraje giratorio. Entonces, voy a simular que esta tablita es la parte de abajo del panel que Daniela me está enseñando. Es decir, el panel lleva una tablita abajo, alrededor y dos caras a lado y lado. Una donde va el televisor y otra cara donde le puedo poner, no sé, una foto o un espejo. ¿Sí o no? Una foto o un espejo. O un cuadro o un espejo. La parte de abajo del panel que está girando, yo le voy a ubicar esta platina. Le voy a ubicar esta platina. Se la voy a ubicar, haga de cuenta que yo la estuviera instalando. Ahora me voy a como siar mi osmo que me compré esta demanda gracias a Ricardo que me antojó. Entonces, va como gira de bueno. Entonces, me digo, ¿cómo se va aquí mi osmo? Entonces, yo digo, listo, volteo el tablón. Obviamente, yo no estoy diciendo que va a ser así de fácil. No, me toca girar el tablón. Que quién sabe cuánto pesará ese hijo de madre. Y me toca ponerlo desde arriba. Pues, obviamente ya es un trabajo de carpintería. Lo que estamos hablando es de la funcionalidad del herraje y de la funcionalidad del centro de entretenimiento. Muy bien. Voy a poner dos tornillitos nada más. Y listo. Ahora, ¿cómo voy a pegar la otra cara? Al mueble. Y también, obviamente, a la parte alta. Entonces, yo lo giro para que me quede derecho la platina. Porque si no me queda derecho al tener el centro de TV así, se me va a quedar viendo la platina. Es decir, si lo pongo, digamos así, se me va a quedar viendo la platina. Y si no, se la ven. Entonces, lo giro. Giro el centro de TV. Diagonal. Este es el mueble que hay abajo. Y esta es la parte de abajo del panel de televisión. Los pobres vecinos míos ya deben de ser expertos en carpintería. Sí, total, deben de ser expertos. Sí o no, ya deben de ser todo el taller gratis. Muy bien. Entonces, ya fijo la platina, la base y listo. Simplemente, tengo, uy, se me cayó un torredito. Después yo recojo eso porque donde pise uno eso descalzo, yo le digo que ve el diablo. Bueno. Entonces, acá ya tengo la base giratoria. Obviamente, como les dije, eso va a manejar cables. Desde acá hacia arriba van a venir cables. Van a venir cables. Entonces, yo solamente le puedo decir al clienteo, me puedes hacer esto y devolverlo así. Y listo. Si tienes un problema de cables porque hiciste esto y después hiciste esto y después esto. Entonces, claro, se van a jalar los cables y se van a dañar. Entonces, hay ahí la importancia de ser muy específicos. Entonces, aquí en la parte inferior yo le hago una perforación con la broca sierra. Con la broca sierra. Uy, este osmos está muy bueno. Con la broca sierra para que coincida con otra perforación acá. Y esto se vea, obviamente, hueco en el mueble. Y yo poder girar. Hay algo. Hay algo. Yo debo tener, yo debo ser consciente también con el peso que estoy manejando. Con el peso que estoy manejando. Estas platinas vienen de diferente tamaño. Tienen de diferente tamaño. Acá yo tengo una pequeñita que yo creo que me puede funcionar. Para un televisor hasta 55, 50 pulgadas. Pero hay otras más grandes que si el módulo o el televisor es más grande, pues yo me desarrollo una base mayor que sostenga el tablero, pero que tenga una platina mayor a la hora de girar. Listo. Vieron que, vieron la importancia de no solo saber desarrollar el diseño, sino también tener conocimiento en estructuras, conocimiento. Yo no puedo condenar el movimiento con un tope. Arquitecto, claro. Muy bien. Yo le puedo crear un tope donde el cliente no se me pueda mover de ahí. Entonces, yo empiezo ya como a darle restricciones al diseño para que no me vaya a generar un problema de garantía. Arquiped es experto en mobiliario, también en diseño. Los que necesiten diseño de mobiliario, de mascotas y eso, con Arquiped lo pueden tener muchachos que es experto en diseño industrial y no da punta a cinderal. O sea, tiene que tener todo coordinado como es. Y ha sido un gran apoyo en el colectivo de emprendimientos. Muchachos, entonces, vuelvo y reitero. Hay que ser funcionales, pero viables. Funcionales, viables, dentro del diseño que vamos a desarrollar. Pero, miren qué solución tan fácil. Un simple herraje que vale 8 mil pesos. 8 mil pesos vale eso. Un centro de TV necesita dos herrajes. 16 mil pesos se gasta este herraje, por ejemplo. Otra ñapita lo pueden conseguir conmigo. Un simple herraje que nos va a facilitar todo el desarrollo de una solución que puede ser muy, muy efectiva, sobre todo en los apartamentos que entregan hoy en día. O usted hoy en día le entregan el apartamento así que usted no sabe ni dónde poner los muebles. Y esta es una gran solución. No hacer la división en pared, sino hacer la solución con un centro de entretenimiento giratorio. Muchachos, le doy gracias a Daniela. Inscríbanse, muchachos, al taller de SketchUp. Solo aceptamos 10 personas, o sea que es un poco personalizado. Tratamos de que no sea algo masivo, como lo hago yo, que de pronto en el taller de carpintería, obviamente tenemos la opción de atender masivamente. En este caso de SketchUp es muy minucioso para que ustedes puedan levantar y desarrollar cualquier proyecto, muchachos, como el que nos enseñó ahí, Daniela. Pero siempre acompañados de algo en asesoría, en estructuras para que sea totalmente viable. Dani, ¿cuándo inicia el taller de SketchUp? Yo no tengo información. Bueno, chicos, el próximo taller de SketchUp comienza este lunes. El horario es desde las 8 de la noche. Decimos que es una hora, pero como les contábamos, realmente siempre se lleva más de una hora, porque hasta que no entendamos todos, nosotros no avanzamos. Entonces, en realidad, más o menos una hora y media todos los días. El último día, cuando todos modelan sus proyectos, hay veces nos vamos incluso un poquito más. Entonces, los esperamos la semana entrante. Se da más de lo que hay. Exactamente. Los esperamos la semana entrante, el día lunes. En la mañana les estaremos, mañana tarde les estaremos haciendo la instalación de los programas para que todos ustedes queden con ellos en el computador. Lunes 11 de mayo, listo. Entonces, quedan con el programa instalado, lo aprenden a utilizar en este curso, y después de eso quedamos con un grupo de WhatsApp de ayuda siempre que lo necesiten. Y aparte de eso, el programa les queda a ustedes para siempre en sus computadores, y la asesoría, junto con Camilo y nosotros, desde el diseño y desde la parte técnica. Claro, tarjeta de crédito también aceptamos, ¿sabes María? Oiga, bonos o de eso, de todo. Bueno, acá preguntan... En esta época todo funciona. Preguntan que si es necesario que tenga el micrófono activado. Bueno, muchas personas han recurrido a la herramienta de conectarse desde los celulares o desde una tablet para ver el curso y tener el computador encendido para ir modelando. Entonces, si tú tienes el micrófono de tu computador malo, puedes acceder desde un celular o desde otro equipo para poder estar en contacto. Y de todas formas, en caso de que no sea posible con el micrófono, a través del chat te vamos ayudando. Bueno, yo creo que ya quedó todo claro, muchachos. Yo les agradezco... Ahí les di la ñapita. Ustedes saben que yo no les doy nada gratis. Por algún lado les meto el mensaje subliminal. No, mentiras. Ahí les quedó la ñapita, les raje, que ya lo tengo. Pero de verdad, muchachos, vea que nosotros siempre tratamos de apoyarlos, no solamente de una forma inmediatista. No. Nosotros tratamos de que sean integrales con este taller de SketchUp y con el de carpintería y con estos conocimientos que para mí son tan obvios, pero para ustedes son tan novedosos y que seguramente no los conocían y les tocaba hacer mucho esfuerzo para conocer un herraje como estos, en el taller de Ágala en Casa lo conocen. Listo, en el taller de Ágala en Casa lo conocen. ¿Listo? También antes de que nos desconectemos, acá habían varias preguntas. Una era que si hacíamos diseños complejos o sencillos. Bueno, les cuento, SketchUp es una herramienta para dibujar. Entonces, cuando ustedes aprenden todas las herramientas que componen SketchUp, ustedes pueden elaborar desde un comedor hasta elaborar un edificio completo en caso de que quisieran. O sea, incluso hemos tenido muchas personas que son afines con el sector construcción, que hacen remodelaciones, que buscan el SketchUp para ambientar espacios completos. Nosotros les enseñamos todas las herramientas con las que pueden hacer o una tabla o un montaje completo de un espacio. Eso por un lado. Y por el otro, preguntaban acerca de la licencia. Nosotros les compartimos el SketchUp que tenemos nosotros y ustedes ya quedan con el SketchUp instalado. Después no tienen que hacer ningún pago. Recuerden que el valor es 250 mil pesos. Los que ya hayan participado en Agaló en Casa tienen un bono de 50 mil para que se inscriban. Listo, muchachos. Y el diseño no tiene edad. El niño mío, al paso que va, va a ser una casa a los 10 años. Muchachos, vuelvo y reitero. Siempre estamos ahí dispuestos a dar más de lo que les ofrecemos. No lo podemos ofrecer abiertamente porque seguramente es mejor recibir a la hora de yo preguntar por algo, una información y darme cuenta que cuando ingreso estoy obteniendo mucho más. Que las expectativas son mucho más de las que tenía antes de ingresar. Doyle el último anuncio. Todos los en vivos están quedando en YouTube. Hágalo en casa en YouTube. Y vamos a tener un YouTube más entrevista, más social, en cuanto a profesionales de todo el gremio en el diario El Carpintero, que lo va a entrevistar Hammer. La otra semana me va a entrevistar a mí, que él dice que me va a acorchar. Pues no creo. Pero es una opción muy buena porque estamos abriendo más canales tratando de compartir la información, pero pertenecer a la asesoría, tener la rosca de ser parte de Hágalo en Casa, el taller de sketch, de carpintería, de tapicería, es una cosa diferente. El colectivo emprendimiento es algo diferente. Es algo diferente porque estamos tratando de crear una comunidad limpia, una comunidad integral, una comunidad con ética para que podamos desarrollar entre todos este gran oficio que seguramente en algún momento perdió el rumbo, pero ya lo estamos retomando. Muchachos, hablamos pues. Muchas gracias a Ida Base por todo el acompañamiento. Siempre síganos y siempre perdónenme cuando no pueda responder en el momento adecuado porque de verdad no hay nada que valga más que algo personalizado. Y yo trato de hacerlo así, así me demore un poquito más. O si no, colocaría un audio, una autorrespuesta en WhatsApp, una autorrespuesta en las redes sociales. Pero es mejor esperar un día que yo responda, a que me responda, sí, buena, se ha comunicado con X o Y, no. Muchachos, entonces, ténganme un poquito de paciencia ahí. Inscríbanse, pues, hermano. Todo gratis, pues. No, no. Paguen, paguen, pues, a ver. Chao, muchachos. Gracias a ti. Nos esperamos la semana entrante a todos en el curso. Chao. Listo, chao. Hablamos. Chao. 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 Chao.